¡Por favor, voten por nosotros! Por el Borreo, por Maite. Y sobre todo, chicos, porque esta es una competencia de baile, no de fandom. Aquí nadie ha ganado un peso. Es de baile, vote por los que bailan. Efi y Juan Ángel también peleando su participación. Estrellas, a bailar. Este día me toca estar afónita para seguir gritando porque cada una de las parejas están dejándolo todo en esta pista. ¡Qué barbaridad! Comenzamos con crítica y calificación al mismo tiempo. Por favor, Latin. Muchachos, buena coreografía en general. Sin embargo, el género a mí, en lo personal, no me movió ni los pies. Creo que no les ayudó mucho. Y sí quisiera hacer una petición a la producción, ya todos los participantes que están aquí en la semifinal, ya bailaron todos los géneros. Para la próxima semana, ojalá y se pueda. Yo quería decirte, Latin, que el género no los pusió la producción. Yo lo sé. Obviamente me hubiera encantado algo más alegre como a mí. La coreografía a ustedes la hicieron perfecta. Solamente el género no levantó. Pero no es cuestión de ustedes. Lo que sí quisiera pedir a la producción es que para la próxima semana, como todos ustedes, ya son semifinalistas, los que pasen a la final, que les den la oportunidad de escoger un género libre para que cierren con todo como se debe. Nada más. Nos están diciendo que efectivamente va a ser como usted lo dice. Eso. Y tu calificación. Gracias, señora productora. Para ustedes. Muy bien. Obviamente esta coreografía no fue como la anterior, pero la anterior hubo errores y obviamente los errores cuestan. Esta fue limpia, pero no fue tan grande. Ocho. Ocho. Maestra Ema. A mí eso de Quick Step y Fusión, pues sí, es como que no se supo nada de qué, pero siento que fue una coreografía limpia. Le dieron el valor a todo. No estuviste bailando con la cara todo el tiempo, ni estuviste tiesa. Le diste el valor a los movimientos. A mí me gustó la pareja, la coordinación. Lo que hicieron con un número que no está fácil y no se entiende, que no es su problema. Pero a mí me pareció un buen número. ¿Y qué crees, Latín? Estoy un nueve. Vámonos contigo, Albertano. Muy bien. Pues fíjense que yo estoy de acuerdo con los dos. Los dos tienen razón. No fue un número grande, como dice Latín. Sin embargo, fue un número muy limpio, muy bonito. Estaban con muy buena actitud. Ahora sí que sus expresiones faciales estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo con el cuerpo. Y eso se los agradezco mucho. Yo también les voy a dar un nueve. ¡Ándale, Garretta! A mí me encantaron. Me parece ser una pareja... Que bueno, cada quien tuvo que vivir y aprender lo que les tocó con sus anteriores parejas. Y que, sin embargo, no fue nada desafortunado. Fue bueno. Y llegar aquí como han llegado me parece de verdad precioso. El número a mí me encantó. Ustedes dos se ven preciosos. Hay una buena conexión. Y me gusta mucho lo que proyectan. Les voy a dar un nueve. ¡Maestro Roberto! Yo me tenía acostumbrado a una calidad superior. El número lo sentí lento. Muy tonto. Eso fue lo que yo sentí del número. De todas maneras, la interpretación fue buena. Eso ya. Calificación, nueve. Se quedan con 44 puntos. Muy buenos. Vamos a Baxter. También 44 puntos. Nada más, ¿no? Vaya que sí. Y el punto es la que acaba de mencionar, Gali. Pásale, pásale. 35 puntos tienen en este momento. ¿Cómo se sienten? A un paso de la gran final. 45 puntos. Estamos muy nerviosos porque creo que ambos soñamos con estar en esa final. Sabemos que tenemos mucho por dar. De verdad, de corazón, le pedimos al público que nos ayude a llegar a esa final que es nuestro sueño. Pidan votos. ¡Por favor, voten por nosotros! Por el Borreo. Por Borreo, por Maite. Y sobre todo, chicos, porque esta es una competencia de baile, no de fandom. Aquí nadie ha ganado un peso. ¡Voten, voten, voten, voten por ellos! ¡Vamos con Gali. ¡Voten, voten, 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 voten!